¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros, con vosotras, disfrutando de la magia del deporte. Estamos en estos momentos en el descanso del partido entre el Celta de Vigo y el Barça. Los azulgrana dominan 0-1 en el marcador. Gol de Suárez, asistencia de Leo Messi. Pero cuidado, cuidado porque los gallegos también han tenido algunas ocasiones muy claras, muy claras, muy claras que no han sabido materializar. De hecho, en algunas de ellas han hecho lo más difícil que era que en lugar de encargar al portero no han rematado. Pero bueno, ya veremos qué sucede en la segunda parte. Uno de los protagonistas del partido no está sobre el terreno de juego. Está en el banquillo junto a Kike Setién y otros compañeros. Es Antoine Griezmann. El teléfono no ha parado de avisarme con cuestiones que me enviabais. ¿Por qué no juega Griezmann? Kike Setién no aprende. El francés es necesario. Bla, 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 bla. A ver, por partes, por partes. Entiendo que Griezmann para todos, para todos es una estrella, es un enorme jugador. Yo creo que no hay duda de esto. Esto es incuestionable. Griezmann es uno de los mejores jugadores del planeta. Sí. Si tenemos en cuenta los últimos cinco años. Si consideramos, si valoramos los últimos siete, ocho meses, Griezmann no pasa de ser un buen jugador. Pero no hemos visto en el Barcelona, aquel jugador total, absoluto, del Atlético de Madrid o de la selección francesa, por ejemplo, en el Mundial de Rusia 2018, que conquistó Francia con Griezmann de gran líder. ¿Por qué es suplente? Pues porque se lo ha ganado a pulso. Yo os entiendo. A los que preguntáis y sugerís que Griezmann debería ser titular, os entiendo, pero no comparto la opinión. Básicamente porque cuando veo a Ansu Fatic, como estoy viendo hoy, creo que sus latigazos son más peligrosos, que tiene otras cualidades que se integran mejor con el actual sistema del Barça, el Messi sistema, la dependencia que hay del argentino, pues yo por lo que veo, las apariciones de Ansu Fatic son más peligrosas. Tiene mayor capacidad para romper líneas, para encarar en el uno contra uno, para alcanzar la línea de fondo y doblar la pelota. Tiene matices, matices que a pesar de su juventud, bueno, para mí, decantan la valenza a favor del canterano. Esto no quiere decir que Griezmann a partir de ahora vaya a ser suplente o que no vaya a gozar de protagonismo. Lo vería injusto. Por ejemplo, el próximo enfrentamiento del Barça es nada más y nada menos que ante el Atlético de Madrid. Y es un partido en el que, ¿por qué no? Griezmann podría ser titular. Recuperar el protagonismo perdido, como si se tratase de una película de Indiana Jones. Creo que sería posible. De hecho, Ansu Fatic, con 17 años, es muy joven y tampoco tiene por qué estar constantemente en el once titular. Puede ir intercalando suplencias, titularidades y no pasa nada. No pasa nada. Pero sí que hay que entender la decisión de Kiki Setién, que es una decisión que yo creo que muchos compartimos. Yo me he pasado las últimas dos semanas diciendo, yo si estuviese a cargo de esta plantilla, elegiría Ansu Fatic. No pondría a Bredder. ¿Para qué? Un jugador que quieres traspasar, ¿para qué le quieres dar minutos? ¿Para qué? Si tampoco es diferencial, no es un jugador que te vaya a marcar las diferencias. De que la portería tiene, a lo largo de su carrera, en la estadística está, tiene graves problemas para oler gol. En cambio, Ansu Fatic es todo lo contrario. Es muy joven, pero ve portería con cierta facilidad y necesita minutos para seguir evolucionando y que no le pase como, por ejemplo, a Rikipuch, que ahora parece que le llega el momento de su gloria y, bueno, la toca muy bien, pero hace otras muchas cosas bastante regular, por no decir mal, que luego lo comentaremos en otro vídeo. Que ojalá, 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 en la segunda parte, Rikipuch emerge como una gran estrella y cualquier jugador joven que lo haga, no solo Rikipuch, pero vamos a ver en la segunda parte qué ofrece el otro canterano, que no es, en este caso, Ansu Fatic, que sería Rikipuch. De todas maneras, para ir acabando con este vídeo, los fans de Griezmann, tened paciencia porque el francés volverá a recuperar la actualidad y en sus pies y en su cabeza está mantenerla. Si hace lo que ha hecho estos últimos meses, seguramente no son los que no va a ser titular, es que el Barça se va a plantear buscar una salida al contrato de Griezmann, porque para lo que aporta, hay otros jugadores que también lo aportan y que quizás al Barça le interesa más poner sobre el término del juego, integrarlos en el equipo. Ansu Fatic es el ejemplo más claro. Es una joven promesa, 17 años, y el Barça tiene que estar muy interesado en que este jugador progrese y que tenga minutos de juego. Con Griezmann esto se complica, obviamente. Así que yo no creo que haya que fijarse en las decisiones que se tiene, porque es que Griezmann se lo ha puesto fácil para estas suplencias consecutivas. Si hubiese estado más atinado, si hubiese contribuido más a la dinámica del juego, si hubiese aportado aquello que puede aportar o que teóricamente puede aportar y le hubiera valido al Barça para estar líder o ofrecer un juego más vistoso o más decisivo, pero no ha sido así. No ha sido así y por eso la suplencia, bajo mi punto de vista, está más que justificada. Compañeros, compañeras, lo dejamos aquí, pero después del partido directo aquí en Planeta Deporte. Un saludo, disfrutad, chao, hasta luego.